Y con cámara móvil y a domicilio, la Cámara de Comercio de Arauca adelanta la renovación del registro mercantil para comerciantes y empresarios. Esta vez la fecha de vencimiento será el próximo 1 de abril del presente año. La Cámara de Comercio de Arauca adelanta la jornada de renovación del registro mercantil y que este año se vence el 1 de abril del presente año. Más de 3.000 comerciantes y empresarios han llegado a renovar su registro. En realidad hemos tenido una aceptación bastante importante en todos los empresarios de nuestra jurisdicción. Tenemos más de 3.000 empresarios renovados a la fecha y estamos en la última milla. Realmente esta es la última semana que tenemos para realizar esta renovación del registro mercantil y los registros que se vencen también en esta época, como es el Registro Nacional de Turismo y para los que manejan el tema de libranzas, el de operadores de libranzas también. Vamos a trabajar hasta el día sábado, el día 30 de marzo. Este año, como 31 de marzo, cada domingo, la Superintendencia de Industria y Comercio extendió el plazo hasta el 1 de abril. Es decir, que este año se vence el plazo para renovar su registro mercantil el 1 de abril. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara Comercio de Arauca le hizo un llamado a los empresarios y comerciantes que no dejen para el último día. Los estamos invitando a que no dejemos para el último día la renovación, porque obviamente entenderán que a mayor congestión, a mayor demanda del sistema, pues se vuelve lento también el sistema, pues porque lo vamos a tener saturado. Entonces, que nos llamen para los que son afiliados y hacerles el proceso a domicilio. Igualmente, tenemos unos promotores que están pasando por todos los establecimientos de comercio. Lo pueden hacer a través de su página web, desde su escritorio, desde su empresa, desde su casa. Pueden hacer de manera muy rápida esta renovación del registro mercantil. La funcionaria también dio a conocer qué beneficios se obtienen con la renovación del registro mercantil a tiempo. Recordarle los beneficios que ganan los empresarios con tener su registro al día. Además de que hacen parte de la base de datos más robusta que tiene el gobierno nacional, o que tiene Colombia, del registro único empresarial y social, es que reciben a su vez, digamos que es como la cédula de ciudadanía de este empresario, porque reciben reconocimiento de sus empresarios, reciben reconocimiento de sus clientes, de sus proveedores. Pueden acceder al sistema financiero de una manera formal. Pueden, a su vez, también obtener créditos con sus proveedores de materias primas para el desarrollo de su actividad económica. Además de eso, se hace control de homonimia. Es decir, que su negocio no puede tener el mismo nombre de otro negocio en otra región del país. Reciben asesorías jurídicas, reciben acompañamiento empresarial en los distintos programas que desde la Cámara de Comercio se promueven para el fortalecimiento empresarial. Y yo les diría a los empresarios también que más del 90% de los empresarios de Arauca son MIPIMES, es decir, que son microempresarios que pagan una tarifa mínima. Hay empresarios que pagan 100.000 pesos, otros pagan 180.000, otros pagan 500.000 y otros pagan más de un millón de pesos. Pero digamos que para el gran universo de comerciantes que pagan en Arauca, pues lo que están aportando por día de su actividad económica al registro mercantil son 500 pesos diarios para el que paga 180.000 pesos, que es, digamos, como el promedio general. Entonces yo los invito a que renueven, a que existan en la formalización empresarial, porque el que no está registrado en una Cámara de Comercio no existe para el mundo empresarial. Por esa razón es tan importante que renueven antes del 31 de marzo. Por caer el 31 de marzo un domingo, a nivel nacional autorizaron que la fecha de vencimiento de la renovación del registro mercantil será el 1 de abril del 2019. ¡Gracias!